La guerra es la guerra, lo que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será otra guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bombo chévere! ¡Vamos muchacha! Yo traigo agua y me arrojará la muchacha ¡Ay, qué bombo chévere! ¡Vamos muchacha! ¡Ay, qué bombo chévere! ¡Vamos muchacha! ¡Ay, qué bombo chévere! ¡Ay, qué bombo chévere! ¡Vamos muchacha! ¡Ay, qué bombo chévere! ¡Ay, qué bombo chévere! ¡Ay, qué bombo chévere! ¡Vamos muchacha! ¡Ay, qué bombo chévere! ¡Vamos muchacha!